Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Comenzamos la conferencia de prensa con el entrenador Rubén Darío Insúa. Rubén, Rubén acá, ¿cómo estás? Bruno Pernigotti para el equipo de desafío, estamos en vivo. Quería consultarte, bueno, primero que nada, ¿qué sensaciones te dejó el partido? ¿Qué sentiste en tu vuelta al nuevo asómetro? ¿Y qué buscaste principalmente con el cambio de barrios por Marteano? Bueno, el desarrollo del partido estuvo dentro de los previsibles. Nos costó acomodarnos en el primer tiempo. Después lo pudimos corregir. Tenemos mejor coordinación, sobre todo a la hora de cubrir el ancho de la cancha. Creo que dentro del escaso tiempo que hemos tenido de trabajo, creo que el equipo en el segundo tiempo tuvo un nivel aceptable. Y me preguntaste el cambio de barrios. Buscamos tener mayor posición de pelota y más profundidad en ataques por izquierda. Para Radio Continental, en cuanto al funcionamiento del equipo y del sistema, ¿cómo lo viste al equipo respondiendo a eso? Bueno, obviamente que yo no puedo pretender que en 11 días de trabajo el equipo tenga un funcionamiento aceptado. Hoy dependía mucho más del orden, de la determinación para intentar neutralizar al rival desde esta cancha hacia adelante, que es un equipo que no va a jugar ahora. Viene compitiendo ya, hace 10 días compitió un partido a nivel internacional. Se lo había más suelto. Nosotros nos costó entrar en el ritmo del partido. Después lo fuimos equilibrando de a poco. Creo que en línea general el equipo hizo un aceptable segundo tiempo. En cuanto al sistema de juego, tratamos de buscar dentro del escaso tiempo que hemos tenido, que las características individuales se puedan adaptar o sentirse cómodos de la mejor manera posible. El equipo había terminado jugando así el torneo anterior y no había demasiado tiempo para cambiar. Muy bien, acá es Julieta Arbarotti para el plateísta. Quería preguntarte si este esquema es el que vas a utilizar de acá que termine el torneo o puede estar sujeto a cambios teniendo en cuenta si llegan refuerzos. Y si incitás, siempre hablaste de la necesidad de un 9 puntual. ¿Sentís que después de hoy, con la falta que hubo a la hora de convertir, es más urgente esa necesidad? No, después obviamente con el correr del tiempo, la suma de trabajo, buscar que el equipo no juegue solamente de una sola forma. Pero bueno, eso hay que trabajar, ejercitar. A mí no me gusta que el equipo juegue siempre de la misma manera. De hecho, en el primer tiempo jugamos de una forma de mitad de cancha hacia adelante. Después tratamos de ir cambiando para cubrir mejor el ancho de la cancha, poder recuperar la pelota un poco más lejos de nuestra área. Y bueno, el equipo en el segundo tiempo tuvo una buena actitud y mejoró bastante en el desarrollo global, en la parte colectiva. Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes, Víctor Federico. Consultate y decirte, con 15 días de trabajo, con el mismo plantel, sin ningún refuerzo, al equipo se dio, que tenían una cierta movilidad, que en un momento le faltó, y le faltó cambio de ritmo para mí. ¿Cómo lo viste vos? Sí, puede ser. Puedo reiterar, sería reiterativo de parte mía. No sería de entrenamiento, uno no puede pretender que el equipo tenga la respuesta que yo busco. Pero sí me gustó la determinación con que tenemos a jugar el segundo tiempo, buscar levantar el resultado. Incluso tuvimos alguna posibilidad más para poder ponernos arriba del marcador, pero coordinamos mucho mejor los movimientos, cubrimos mejor el ancho de la cancha. El equipo tuvo mayor certeza a la hora de manejar el balón. Y bueno, tenemos que seguir haciendo mucho en campeón el día a día para ir creciendo la preparación integral del equipo. Rubén, buenas tardes. Marcelo Valleiras acá, Diamete Gol, ¿cómo te va? Consultarte, porque también se vio en el primer tiempo, ¿tu equipo va a intentar tener más tenencia de pelota? Porque se lo vio a San Lorenzo en este torneo, en este principio, teniendo más la pelota que en el torneo anterior. ¿Es tu idea manejar más la pelota, tener la pelota? Sí, bueno, en el segundo tiempo, en ese aspecto, mejoramos. Tener una mejor circulación de pelota, una mayor técnica colectiva. Sí, mejoramos bastante en ese aspecto. Pudimos neutralizar al rival, que en el segundo tiempo llegó una sola vez. El equipo creció. Pero todavía falta mucho. Tenemos mucho que trabajar todavía. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Daniel Vigiano para Sentimiento Asobrana. Vos que ya estás tan punticioso con el orden táctico, ¿te quedaste conforme con el rendimiento del equipo hoy? El segundo tiempo, sí. El primer tiempo nos costó mucho acomodarnos. Se lo veía más ágil al rival, más calmo ahora al manejar la pelota. Acá nos costaba coordinar los movimientos a la hora de recuperarlas, sobre todo en mitad de cancha hacia atrás. Pero bueno, nosotros no tuvimos dos semanas de trabajo, no pudimos hacer ningún partido amistoso. Eso lo tiene Kimi desarrollando el equipo a medida que compita en la realidad. Pero al segundo tiempo tuvimos una evolución bastante notoria. En el manejo de la pelota, en generar situaciones de riesgo, más calma para hacerla circular, coordinamos mucho mejor los movimientos a mitad de cancha hacia atrás. Así que bueno, eso me dejó relativamente conforme. Es un síntoma de progreso. Pero tenemos mucho poder para seguir trabajando y mejorando. Bueno, Julián Reguero para Rincón Azubrana. Me iré a consultar. San Lorenzo no gana hace ocho encuentros en condición de local. ¿Cuál es para vos la fórmula para el gorrión al lograrlo? ¿La fórmula? El jugador mejor que el rival y hacer gol. En una pregunta lineal, me obligas a dar una respuesta lineal. Muy bien, Alberto Espiño. Bueno, estás hace muy poco trabajando. ¿De acuerdo el último fin de semana antes de este partido? ¿Te vas hoy más preocupado? ¿Te vas con expectativa? ¿Te vas sabiendo que estaba para esto San Lorenzo en el partido de hoy? ¿Cuál es tu estado de ánimo? No, dentro de lo previsible. Tuvimos enfrente un rival que ya tiene seis meses de trabajo. Tiene un buen jugador y un buen cuerpo técnico. Y lo que sí me deja relativamente bien, por llamar de alguna manera, es que el equipo produjo un cambio notable del primer tiempo al segundo. Pudimos coordinar mejor los movimientos, manejar mejor la pelota, mayor profundidad. Por supuesto, todavía falta mucho. No hay mucho camino por recorrer, pero estaba dentro de lo previsible. Con sentido común no voy a pretender que el equipo juegue en el nivel que yo pretendo. Tenemos mucho camino por recorrer todavía y mucho trabajo por delante. Rubén, Agustín Cardoso para San Lorenzo TV. Hace minutos mencionabas el cambio que hubo del primer tiempo al segundo tiempo y con respecto a algo que hubo al final del primer tiempo. ¿Cuál fue la charla que hubo en ese entretiempo, en esos 15 minutos? ¿Y por qué sentís que el equipo jugó mejor en el segundo tiempo? Bueno, precisamente buscamos corregir y tener un mayor control de pelota, poder neutralizar al rival más lejos de nuestra área, tener mayor eficacia a la hora de tomar decisiones en mitad de cancha hacia adelante. Luego, lo que se vio en el segundo tiempo, tuvimos mayor volumen de juego y mayor cantidad de acercamientos al arco rival que lo que tuvo en este caso Independiente. buscamos y corregir los errores que habíamos tenido. Nos costaba mucho ganar los manos a manos, lo veía más rápido, más ágil al rival. Eso es cuando un equipo viene compitiendo, Independiente jugó la semana pasada, perdón, el martes, un partido por Copa Sudamericana. Esas cosas se notan. Esperemos que con el correr de los días y del trabajo poder evolucionar y ya estar de a poco entrando en el ritmo de competencia para sostener el mismo nivel de juego durante cada vez mayor cantidad de minutos. Hola Rubén, ¿cómo te va? Federico Campaña para San Lorenzo de América. Consultarte con respecto a los chicos, ¿cómo los viste? Porque bueno, tuvo que entrar Hernández en lugar de Zapata, entró Francisco Perruzzi, entraron varios juveniles. Consultarte a vos, ¿qué balance hacés? Porque hoy en día todavía los refuerzos no han llegado y lo que se ve en el hincha es que se aspira mucho, se espera mucho de los chicos. Bueno, la verdad que tanto Hernández como Perruzzi se metieron muy rápido en el partido. Con eso es un síntoma de inteligencia, de mostrar que tenían buenas cualidades. Un momento difícil de Hernández para suplantar a Zapata como libre, lo hizo muy bien. Y el chico de Perruzzi también. Ahí tuvimos una buena recuperación de pelota, un buen posicionamiento. Independiente, tiene tres o cuatro jugadores que buscaban permanentemente y ganaron la espalda en el medio para hacer daño. Y con el ingreso de Perruzzi cerramos mejor los caminos. No sabíamos que se había quedado con un jugador menos. Y bueno, tanto los dos chicos que me acabas de nombrar tuvieron un buen comportamiento. Tenemos las dos últimas preguntas. Sí, Rubén, ¿qué tal? Te habla Mario Benigni. Concijo contigo, coincido con lo que vos decís. Era algo esperable San Lorenzo, que bueno, no hacía gran cosa en el debut. Un equipo que son los mismos jugadores que vienen hace varios años no peleando ningún campeonato. Esperás refuerzos, te tranquilizan desde adentro que van a venir jugadores. Vos estás tranquilo en ese sentido. Rubén, te veo bastante preocupado. No, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Yo creo que estamos en ese camino buscando, como lo dije hace tres días, ¿no? Tenemos que reforzar las tres líneas. Lo dije el primer día, la semana hace tres días acá también. Bueno, siempre uno quisiera tenerlo antes de empezar el campeonato. No se puede, no se pudo hasta el momento. La mayoría de los equipos le ha pasado lo mismo. El libro que pasa se cierra la primera semana de julio. Pero bueno, cuanto más rápido lo tengamos, mejor, ¿no? Pero esa es la idea, así, fortalecer las tres líneas. ¿Cuál fue tu sensación de reencuentro con la gente de San Lorenzo en Cancha? ¿Cuántos años? 40. No, no, 20. La mitad. ¿Y dos? Bueno, pero después estuve en el 2002 como entrenador. Bien, en el marco de público fue bueno, el buen clima. La gente vino acompañada del equipo. No se puede decir nada, al contrario. El estadio estaba, como uno prevé, siempre en un clásico de nivel de San Lorenzo contra el independiente, ¿no? Y la gente le dio al equipo el respaldo. En un momento difícil lo empujó para salir del problema. Bueno, creo que el equipo en el segundo tiempo evolucionó en varios aspectos. Pero tenemos que seguir trabajando y creciendo. Primero en la parte colectiva. Que el aspecto colectivo haga crecer el rendimiento individual. Esa es la idea, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias.